Bienvenidos amigos nuevamente a la serie de GT5 Carreas Ilegales Estamos con un Nissan GTR y comencemos con esto Ahora si amigos mucha gente estuvo pidiendo estos videos que regresara la serie de GT5 Carreras Ilegales Estamos aquí de nuevo en mod, ya lo actualizaron, es lo que yo estaba esperando que actualizara un poquito más en mod Ya tenemos más carreras, tenemos 17 zonas de carreras y creo que 7 carreras de oro Así que estamos listos para hacer todo esto Recuerda que si quieres que salga un vehículo en este video de carreras ilegales Déjame aquí en los comentarios que vehículo quieres que traigamos y vámonos en 3, 2, 1 Vamos, corre, no Por cierto, este vehículo lo traigo de fábrica, viene totalmente nuevo, no trae ninguna modificación El carro ya nos dejó muy atrás No manches, hizo 12 segundos Nosotros cuantos vamos a hacer, como 18, 16 le calculo 17 segundos, no puede ser Y perdimos 8,459 dólares amigos Todo por empezar mal aquí, pero ya ni modo, ya ni modo Así es esto, ya saben que así son las carreras ilegales Pero ahora sí, vamos a la otra sin modificarlo, sin nada Y ya después de esa carrera lo modificamos para ver qué sucede, a ver qué pasa Mucha gente va a decir, no manches, Edgar, es domingo y trajiste video Gracias No amigos, no tiene nada que agradecer, espero les encante Y pues vamos a, oh wow, a ver si nos acepta este Ok, lo tenemos amigos, sí aceptó la carrera No sé qué vaya a pasar, tal vez va a ser un poco lento, tal vez va a ser una bala Vamos a descubrirlo ahorita, vamos a ver qué sucede Viene, eh, viene ahora silencio Y fuga, vamos, corre No, no manches, vean eso ¿Qué? No Vean dónde va No es posible 10 segundos ¿Cuánto vamos a hacer nosotros? 17 otra vez 16 segundos amigos, no lo puedo creer Ustedes vieron eso, no solamente lo vi yo Ustedes también acabamos de perder 2400 y algo de dólares No vi de lo sorprendido que estoy Acabamos de perder contra un trailer, un Nissan GTR No me acuerdo qué modelo es Pero, igual en el título se los voy a poner Perdimos contra un trailer, un camión No manches, va a estar bien modificado Por ejemplo aquí, aquí sí le ganamos Pero en lo que es la carrera Ahí ya sí va muy rápido No me lo esperan, creo que lo puedo desafiar nuevamente Dice que presione E para el reto A ver No sé si ya lo aceptó, ahorita vamos a ver Oh, tal vez corremos con otro carro Ahorita hay que ver eso amigos Ok, ya estamos contra otro carrito Vamos a ver qué tal nos va Sigo sin modificar el carro amigos Está en stock Ya les había dicho que en la segunda Pero quise hacer la última Aunque creo que fue una pésima idea Otra vez estamos perdiendo Tres veces ya hemos perdido No puede ser 12 segundos No hizo 10 Es un poquito más lento No los bajamos de los 16 segundos amigos Tenemos que mejorar eso No sé, a 9 segundos Vamos a mejorarlo Ok amigos, ya lo traigo mejorado Ha llegado el momento Vamos a sacar la bestia que lleva ese carro Godzilla Vamos a ver si lo podemos lograr Ahora sí, estamos esperando En cuanto diga esa señorita En cuanto diga Salimos volando Estamos alineados Y ahora sí Vámonos Corre, corre, corre Viene, viene Ahora sí Ahora sí Ahí está No es pretexto No es pretexto Que se le haya atravesado un vehículo A ese auto blanco Ahora sí Vamos a ganar Ahí está Ganamos Excelente amigos 13 segundos Lo hemos bajado a 13 segundos 3 segundos menos Con las modificaciones de motor y todo El otro hizo 14 segundos A ver Vamos a ver si podemos hacer más rápido todavía Este Nissan GTR Que la verdad está súper genial Y pues nada amigos Como te dije al inicio del video Si tú tienes un auto en específico Que quieras que traiga a esta hermosa serie Que recuerda apoyarla bastante Esperemos llegar a más de 5000 likes Para un próximo video Y ahora vámonos Ok amigos Estamos nuevamente aquí contra Uy pensé que era un turismo Pero no No es un turismo Vamos en cuanto nos digas Es un Italy GTB Entonces Vamos a esperar En cuanto digas Salgan Salimos volando Ahí está Ahí está Vámonos Vamos No, no Me está dejando atrás Me está dejando atrás Corregimos Corregimos Ahí está Perfecto 10 segundos Solo hemos bajado 10 segundos Amigos Me acaba de instalar También un mod de Nitro Por eso es que Solamente lo podemos usar Creo que una o dos veces El Nitro Eso nos ayuda bastante Por ejemplo Ahorita lo bajamos a 10 segundos Recuerden Estamos en 16 Ahorita lo que también voy a hacer Es cambiarme A otra carrera Vamos a ir a ver Nuevas pistas Y todo Por ejemplo amigos Este es una zona De carreras Que había traído Hace mucho Cuando traía la serie De carreras ilegales Que de ahí Donde todos lo conocieron Vean ya lo modificaron Pusieron esa cosita Que es como de De carreras Pusieron este cono Inflable ahí Que no sé para qué Es como el círculo Donde llegan todos los autos Tenemos Bugatti Aquí Tenemos Lamborghini Tenemos exclusivamente autos De gama alta Autos veloces Vean quién ganó Ahorita va a salir el marcador Y ganó FMJ Un Itali YTV Un Entony XF Un 811 Tenemos un Bugatti Aquí que va a correr Contra nosotros Dos Bugattis Para ser exactos Ahí viene El Bugatti Se pone al lado de mí Es el Bugatti Versión GTA V Amigos Pero eso no deja De ser un Bugatti Y allá está El Bugatti Modificado Vamos a ver Qué tal sale Bugatti Contra Nissan GTR Estoy nervioso Siento que voy a perder No lo sé Pero ahorita Vamos a investigarlo Vamos a ver Si suena lo correcto Vámonos Ahora silencio Vean amigos Ahí va Ahí va No, no, no Ahí va el Bugatti El blanco No, me va a ganar No Esperen, esperen Sí No manches Va bien rápido No puede ser No Ya hemos quedado En segundo lugar Me ganó Un Bugatti Creo que Creo que es algo Que está bien Él hizo 17 segundos Nosotros 17 72 Uy amigos Vean con el nitro El carro casi vuela Pero no le pudimos ganar Al Bugatti anterior Vamos a ver Si aquí podemos ganar Vámonos Está yo Hiciendo el nitro Amigos El primer nitro Creo que me queda otro Vamos a ver No, solamente Solamente tengo uno Vamos Y ganamos Y ganamos Viene, viene 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 No, no hay ninguno No hay ninguno Oh, perfecto Hemos ganado Con 17 segundos Punto 61 El otro hizo Punto 89 Casi nada Eso es lo que me gusta Amigos Que Si traemos este vehículo De stock Obviamente no vamos a ganar Ninguna carrera Porque aquí vienen Muy modificados Ellos traen nitro Sus vehículos Pues nosotros también Modificamos el vehículo Al máximo Le metemos nitro Para que quede A A todo lo que da Y así poder ganar carreras Quiero ver Si hay Lamborghinis Amigos Yo me acuerdo Que había Lamborghinis Aquí Vean Estos carritos Que los traen Super modificados De motor Carros Acá Exóticos Carros Super Super Bien Para este tipo De cosas Ahí está el Bugatti Que nos ganó No manches Vamos a ver Si nos encontramos Por acá Algún carro Algo Algo Exquisito Vean Estos Lamborghinis Versión GTA V Ahí está Ahí está Lamborghini Les dije Yo sabía que tenía Un Lamborghini Aquí Aquí está Amigos El Lamborghini Vean Motor destapado Viene con todo A jugar las carritas Ahorita voy por mi carro Porque Le voy a hacer La invitación A correr Contra mí Vamos a ver Si no lo acepta No lo sé Pero Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ok amigos Ya voy a empezar A tocar el claxon No quiere No manches Si quiere o no Es que ya hay Un montón De personas Aquí Ya se Vinieron Bastantes Vehículos Eso a veces Pone un poco mal El mod Pero vamos a ver Si lo acepta Bien amigos Acabo de encontrar Otro Lamborghini Al ladito del otro Que este si me aceptó El reto Baca ha aceptado El reto Entonces vamos a esperar Que nos hablen Que nos digan Oye sabes que Ponte la línea De inicio Ok amigos Ya estamos en la En la línea Vamos a ver Que tal sale Está un Nissan GTR Dos Lamborghinis Y el carrito rosita De ahí Y vamos a usar el nitro Vamos a usar el nitro Vamos a ver Que tal sale esto Espero que bien Por favor Esto está Complicadísimo Se viene Vamos Salimos muy lento Salimos muy lento Presionamos nitro Excelente Ahora si Ahora si No ya no nos alcanza Ya no nos alcanza Amigos Con el nitro Nos ayudó bastante Ahí está Si 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 No Si Perfecto 16.45 No manches amigos Y bueno Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Que están apareciendo por aquí Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!